La activista pakistaní Malala estudiará en Oxford la licenciatura de filosofía, política y economía. En su cuenta de Twitter, la joven de 20 años indicó que estaba muy contenta. No ha revelado sus notas, pero ha felicitado a todos los que le oraron una plaza para la prestigiosa universidad británica. Malala esquivó la muerte en 2012 en su Pakistán natal, después de que los talibanes tratarán de asesinarla a tiros cuando se encontraba de camino al colegio en represalia por haber hecho una campaña pública a favor del acceso a la educación de las niñas. En 2014, cuando tenía 17 años, fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz por su defensa de los derechos de los niños. Un premio que se sumó al concedido un año antes por el Parlamento Europeo en favor de la libertad de pensamiento.